Doña Rosita, sus acompañantes, señor diputado y todos los que nos honra con su presencia. Lo que hemos hablado en días anteriores se está haciendo realidad. Estamos acá no sólo con palabras ni promesas, sino que se está viendo la realidad de muchas cosas. Hoy es un día histórico acá en Patsún. Muchos municipios lo desean, pero Patsún ha sido privilegiado. Años anteriores con compañeros hemos deseado y decir, creamos un asilo de ancianos. Pero eso estaba en sueño y los sueños se hacen realidad ahora. Ustedes ven a muchas señoras y señores de la edad avanzada y como su nombre lo dice, mis años dorados. Ellos dejaron mucho para Patsún. Ahora necesitan recompensarlos, quizás no el 100%, pero tenemos esa obligación nosotros como Patsuneros y como el gobierno también de recompensarles algo. Entonces, en nombre del señor alcalde municipal, que ande de gira por siempre invitaciones especiales y dando a conocer nuestro municipio, estamos muy agradecidos en esta mañana. Este es un movimiento que da inicio a este día. Porque viene el trabajo, viene muchas cosas que afrontar, pero como buenos Patsuneros vamos a seguir adelante nuestra gestión municipal, juntamente con el gobierno central vamos a sacar adelante Patsún. Muchas gracias a cada uno de ustedes, que Dios les bendiga, mientras que estamos, lamentablemente el tiempo es corto, cuatro años, pero en cuatro años salimos con la frente en alto, tanto como ustedes y como nosotros aquí en Patsún. Que Dios les bendiga y a los que están con nosotros, que Dios les bendiga, sigamos adelante, Patsún siempre arriba, y muchas gracias en esta oportunidad. Muchas gracias a cada uno.